Pues vamos a abrir nuestro debate de opinión, nuestro debate de mujeres. Ellas opinan y ellas son, entre otras, pues Teresa López Piseador, Tere, buenas noches. Hola, buenas noches. Que está tan contenta porque tenemos una temperatura para ella agradable, es lo que desea durante todo el año, Tere. Estás disfrutando ahora mismo con este tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. No te quejarás. Estoy disfrutando, ni calor ni frío. Si esto es así, pues bueno, pues va a ser estupendo, lo malo es cuando venga zumando. Otra que también está disfrutando del tiempo es con Tención Fernández. Conchi, buenas noches. Hola, buenas noches. Estás tan contenta, ¿eh? Estas temperaturas para ti. Yo sí, a mí me gusta, me gusta. Y si se moja más. Sí, que es verdad que me gusta, me gusta que llueva, me gusta este tiempo. Oye, tiene que haber gusto para todos, yo me imagino que habrá más gente que le guste el verano porque es a lo mejor más alegre. Pues a mí me gusta este tiempo, ni el invierno ni el verano, como estamos. Yo sé que más alegre le gusta es a Julia, que le gusta más el buen tiempo, igual que a mí, igual que a mí. Julia, buenas noches, Julia, gracias. Yo sí, buenas noches, yo el buen tiempo me gusta mucho. Hombre, tampoco aficiarte, pero si te aficias un poquito, pues tampoco pasa nada, te remojas en la piscina. Es mejor, es mejor, ¿verdad? De pasar un poquito calor que no frío. Que no frío, que frío es cuando menos. Bueno, Tere, mañana ya es jornada de reflexión y pasado mañana, a estas horas, el domingo, ya casi conocemos el nuevo presidente, ¿o no? ¿Qué te parece? Pues me parece bien, yo creo que estamos deseando de que esto se solucione, porque cuántos meses llevamos así con estas historias de que hay presidente, no hay presidente. Y vamos, yo por lo que leo y por lo que dice, hay muchas cosas que hacer en el momento que salga el presidente, ¿no? Así que esperemos que salga y que dure y que esto se solucione. No creo yo que vayamos a seguir así mucho tiempo, de todas maneras, si siguiéramos así más tiempo, a mí sería una cosa que, bueno, y a mí ya muchísima gente, que no nos gustaría, porque esto no ha pasado nunca. Conchi, ¿en un par de días tenemos ahí al presidente o no? ¿Crees que va a salir presidente a la primera o no? Yo no sé, yo lo dudo, tal y como lo estamos escuchando y lo que están diciendo y lo de las encuestas, y yo dudo que tengamos así tan claro ya el domingo un presidente, de verdad que lo dudo. Yo es que creo que la mayor equivocación ha sido hacer estas elecciones con los mismos líderes. Tenían que haberles cambiado, la gente lo hubiera visto de otra manera diferente, pero es que es lo mismo, es que es lo mismo. Entonces, yo no veo que haya tan claro el domingo un líder. ¿Por España debería de ser? Pues sí, que me alegraría también, pero yo lo dudo, no lo sé. Julia, ¿el domingo crees tú que tenemos un nuevo presidente o vamos a tener más de lo mismo? Y es posible que estemos abocados a las próximas elecciones. Bueno, no seas tan... Aguerero. Aguerero, por favor, que todavía no hemos salido de estas. Yo creo que, más o menos, yo estoy con Conchi, que se tiene que haber ido todas las figuras, como, ala, a casa, y poner a otros. Entonces, ya sabíamos lo que votábamos, pero es que estamos votando a lo mismo. Si sale mayoría a las derechas, como pasa en Andalucía, como eso, si sale a minoría el Coleta y la otra izquierda, pues no van a hacer nada. O nos equivocamos, o creo que de tal y como están los debates, va a ser más de lo mismo. Así que, yo las encuestas no me fío mucho, porque depende quién la haga, él puede hacer y poner lo que les dé la gana. Pero yo, para mí, va a ser más de lo mismo. O sacan mucho a ventaja a alguien y ya se perfila como ganador, pero, mira, ganador, qué pena que no sea ganadora. Sí. Aunque sí. Porque hay que recordar que en este caso, por ejemplo, pues no hay ninguna mujer que vaya ahí para la presidenta del gobierno. Nada, nada, ni una. Los cinco o seis, que ya no sé, son cinco o seis, porque es que no lo quiero ni pensar, porque llevo tanto tiempo escuchando hablar de estas cosas, que ya a una no la gusta, ni nada. O sea, vas a votar, pues tienes que ir, porque es normal. Pero de todas maneras, si haciendo alguna cosa sin votar se pudiera solucionar, yo creo que no iba, iba a media España a votar. Es que no sabe, o sea, no sabe, sí, cada uno sabe a quién votar, que es lo suyo, además ya estamos encima, ya da igual, pero que no tienes ilusión, no tienes, digamos, yo hablo por mí, no tienes ilusión, pues porque lo ves difícil como lo ven ellas. Yo lo que me gustaría es que ya se solucionara una vez, quien saliera, mirara por España, hiciera las cosas por España, no por estar en el gobierno, no por estar en el palacio donde vivan, que me da igual, y eso sería lo bueno, pero ya veremos a ver. Hablamos de 37 millones de españoles que tienen derecho a voto. ¿Creéis que va a haber mucha abstención? ¿Mucha gente se va a quedar en casa? Porque estamos todo el mundo escuchando, yo estoy cansado y no voy a votar. Pero no sé por qué luego llega la hora de la verdad, el domingo, y dices tú, ¿cómo lo veáis? ¿Cómo lo veáis? ¿Qué pensáis? ¿De los 37 millones se va a quedar mucha gente en casa, Conchi, o no? Yo creo que no, yo creo que la gente va a ir a votar, porque a lo mejor va, algunos por dar un escarmiento a unos, otros por a ver si salen otros. Yo creo que mucha, y la verdad es que me encantaría no equivocarme, que no haya mucha gente que no vaya a votar, porque sería un fracaso para España y para todos en general, aunque estemos muy cabreados, aunque no nos gusten lo que digan, aunque yo creo que el peor error que se puede cometer es no ir a votar, porque si no vas a votar, al final no podrás, para empezar no puedes protestar, aunque muchas veces solo te quede el pataleo. Pero bueno, es decir, yo lo he intentado, con mi voto he intentado que algo cambie, o he intentado que siga, lo que sea, pero es que no puedes, no puedes quedarte en casa, eso es como cualquier problema en la vida, si tú lo ves muy negro y no luchas para que cambie, pues al final el problema le vas a seguir teniendo. Yo creo que la gente, y espero de verdad que vaya mucha gente a votar. Yo creo que me dio cuenta, en televisión, pero yo poco, pocos políticos hablando, quitando los debates, pero el resto de programación, ni tampoco pedir el voto, antes vota partido no sé qué, vota partido no sé cuál. Sí, pero sí lo hacen, porque además, bueno, en el Facebook te metes y pagado por el fulanito, pagado por, no voy a meter a ninguno, porque todos dicen lo mismo, entonces tú picas, yo los tengo casi siempre mudo, en cuanto das a algo, ya pagado, te pone el letrerito pagado, te pongo por Podemos, y lo pones y a poner a parir a todo, por vos, y yo soy también de las que algunas veces contesto, con el país, el país me ha hecho, espérate, de honor, a ti, sí, me ha hecho de honor, y dice, pica, que te hacemos, te demanda, yo no pico en nada, yo no pico en nada, porque sí que contesto algunas veces, y me contesta, sí, y me contesta, y yo doy a diestro y siniestro, porque lo que veo que es una injusticia, yo digo, algunas veces eso, y algunas veces me contesto, pues ¿cuántos años tienes, Julia, para haber vivido lo que has vivido? digo, lo que a ti no te importa, y sí, y entonces, el país siempre está transmitiendo, ¿a que sí? Siempre está transmitiendo, y me ha hecho de honor, no sé qué, yo ni pico, que me ha hecho de honor, te lo ha hecho a lo mejor a ti, sí, pero yo digo, no quiero de honor, o la vemos en la cárcel, no, 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 no quiero yo nada, yo digo lo que me parece, porque hay quien dice mucho más, que yo no insulto a nadie, digo lo que me parece, siempre con educación, pero hay cada cosa, que es que no, por menos, no puedes por menos, es que no puedes por menos, ¿ah que sí, conchi? No puedes por menos que decir, pero este, este de dónde se ha caído, pero y esta que quiere. Pero si tú tienes opción de desahogarte aquí, ¿para quién te manda a meterte ahí? No, pero así se lo dices al que ha dicho la barbaridad que ha dicho en ese momento, y ya está lo que ha dejado de meterse en lío. Es eso, que en ese momento que están diciendo unas barbaridades, que es que no se lo creen ni ellos, pues te quedas muy tranquila diciendo lo que te parece en ese momento. Patatín, patatín, ay, lo que dices de los votos, pues yo fíjate que mala suerte, que me he encontrado con mucha gente, y dije, yo voy a ir a votar en blanco, y yo digo, no mujer, que entonces no hacemos nada, no hacemos nada, digo, tú votas, y a quién votas, yo no te digo a quién votas, pero yo pienso que tenías, porque mucha gente me lo ha dicho, digo, mira, si no votas no tienes derecho luego a protestar de nada. Si tienes derecho, no has cumplido como España, pues no, tienes que poner tu granito de arena y hacer una montaña, porque si no pensamos todos iguales, yo pienso que tienes que votar. Yo lo que quiero decir, vamos, lo que quiero decir, lo que me ha parecido de todo este tiempo que llevamos gastando el tiempo, gastando la vela y gastando dinero y gastando de todo, es que qué solucion hay ahora que no la ha habido antes. O sea, qué cosas han dicho que te hayan satisfecho y que hayas dicho, pues mira, esto parece que me gusta, parece que esto tal y tal. No ha sido más que lo de siempre. Yo estaba tan contenta con la eutanasia. La eutanasia que la iban a aprobar, como no hay gobierno, no hay nada. No hay nada, pero es que ya no la eutanasia, que vale que sí, cada uno, pero es que en España hacen falta muchas cosas como en otros países, no solo en España, porque nosotros estamos hablando de España, que es el nuestro. En otros países también está pasando, pero la gente tiene que tratar de solucionarlo, no de decir por qué él quiere subir a la Moncloa con este, con el otro, porque tal, porque cual, a mí qué me importa, a mí qué me importa, quién va a subir, que suban y lo hagan bien. Vamos, yo hablo por mí. Yo ni los países. El que sea partidario de un partido, yo entiendo que le guste ese partido y que suba. Pero los que estamos ahí pendientes de las opiniones y a ver si este hace más que este y el otro más que el otro, ¿qué podemos pensar? Nada. No sé si os habréis enterado como yo. Hay una polémica por ahí, por la calle, porque si os dais cuenta, está llevando a confusión, que creo que no es ninguna confusión, y arriba en las papeletas de diputados, creo. Así la fecha, ¿no? Pone noviembre 19, pero se da por entendido, yo así lo entiendo, que es noviembre del 2019. Claro. Es que hay gente que está... Que cree que para que no valgan los votos. No sé si malmetiendo, para que la gente dude, para que no vote, no sé lo que está pasando, pero es que no valen. Es que van así, botas con esa papeleta van a ser nulos. Es una bobada. Es que es una bobada. Yo pienso que pone noviembre 19. Sí, sí, pues mirad las papeletas que os han mandado a casa, que esa es otra. Un montón. Que habían dicho que no las iban a mandar, ¿no? Eso lo hemos dicho. Había que solicitarlo. Se había solicitado, ¿no? Tú lo solicitas y no te la mandan. Ah, pues entonces no lo he solicitado. Pero es otra complicación. ¿Dónde lo solicitas? ¿A dónde vas? No, tienes que ir allí y votar. Según llegas, coges las... No, no, pero ¿para qué te las mandan a casa? Yo tengo en la casa 12 sobres. ¿Yo? ¿12? No, pues ahora tenemos más. Ahora es más. A ver. Todo eso, un montón. Que había el otro día... ¿Dónde ibas a decir que no te las manden? Yo no lo sé. Había que complicarse. Había que meterse y picar no sé dónde, no sé qué. Ah, yo no lo sabía. Yo ni pico ni algo. Sí, sí, sí. Había que hacer algo. Yo no lo sabía. No, creí que decías que ¿dónde lo escogías? Pues ya sabemos. No, no, no. Pero lo que dice... Hay gente porque... Date cuenta, en una casa 12 sobres. Bueno, yo no tengo... Sí, 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 sí. Pero en la casa que sean 4 o 6 para votar... Pues que habrá gente que... Anda, claro. Cada uno. Los padres, los hijos... Tú date cuenta que te pueden mandar por cada partido... Dos por partido. Anda, a ver. Senado y Congreso. Dos del PP y Senado y Congreso. Sí, sí, sí. Seis, 18, 12... En fin, muchas papeletas. Que siguen una casa que... Fíjate, el otro día ha habido un debate, el pasado lunes, donde se ha estado hablando el precio del debate. ¿Qué ha costado? 600.000 euros. Fíjate. Que poca vergüenza. Hablamos de 100 millones de pesetas de delante central. Pero qué poca vergüenza. El debate de la televisión. Sí, sí, se ha costado. El que hubo el lunes. ¿Y qué han dicho? Lo mismo. Hombre, pues han estado hablando de 50 horas. Lo mismo. Han dicho lo mismo. No sé cuántas horas, pero qué... A lo que voy... Yo es que ni lo he visto. A lo que voy, el debate, 600.000 euros. Y las anteriores elecciones, del 28 de abril, es decir, de hace cuatro meses, un poco más, costaron 138 millones de euros. Qué pena. Ya, pero sé que ha pañado está bien. Y ahora, pues, serán parecidas. Es decir, en un año, 138 y 138, más luego... Oye, pues tenemos que tener muchísimos, 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 muchísimos millones. Porque para gastarse ese dinero en bogada... No, no tenemos. Tenemos una gran, 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 gran deuda. Exacto. Eso es lo que tenemos. Pero es que por ahí no quiero entrar, quiero entrar por los sitios. Y vamos a crecer menos. Pues si pensamos que lo que tenemos es una gran deuda y encima estamos aquí... De algún sitio tiene que salir. Y Europa, precisamente, hoy ha dado malas noticias, o ayer no me doy cuenta, el paro ha subido, no vamos a subir tanto, vamos, que no nos lo están poniendo. Sí, 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 no nos lo están poniendo. Bueno, ya de uno de estos países, digamos, porque entre Chile y los otros, y el otro que ha hecho trampa y el otro que... Está todo muy revuelto. De todas maneras, nosotras nos estamos pensando hacer lo que hicieron los políticos el otro día, Javier, ¿eh? Podemos hacer eso. Cuando tú nos preguntes una cosa, pues vamos a hablar del tiempo. Que nos preguntan del tiempo, pues vamos a hablar de la moda. Así es una manera de no decir nada y estar tres horas cobrando. Es verdad. De verdad. Que parece increíble. Además se enfrentaban a lo tonto. A lo tonto. Porque luego, lo mejor del caso es que se juntan, porque es que luego no hay rivales. Entonces, lo único que hacen es reírse de todos. Ya lo sabemos. Pues mira, yo no lo vi entero. Yo entero no, porque es que no les aguantaba. Me daba... Y me puse un canal que había un programa de... Que eran... Un hombre que tenía cuatro mujeres. Y veintiún hijos. Dejado. Mira, lo dejé. Lo dejé. El debate rápido. Porque oye... Ay, viste lo de los veintiún hijos. Pero tú sabes qué guapo era el que tenía cuatro mujeres y ellas igual. Sí. Y tenían veintiún hijos. Hombre, tenían que ser guapos porque si no... Era guapo, guapo. Era... ¿Cómo les llamaba? Digamos. Digamos, que son los digamos. Y ya venían de padres. Digamos, fíjate que... Y yo me enganché y yo digo, ¿qué es esto? Porque dice ella, decía una mujer contra más, mejor. Si ha tenido un niño esa, se le cuidamos todos. Y el otro niño... Porque yo tengo cinco. El Juli, déjalo. Y yo empecé... Ay, no me extrañía que cambiara. ¿A qué no? Si de lo otro iba a saber lo mismo. Lo otro iba a saber lo mismo. Y digo, pues hala, termine en el minuto de oro. Lo más gracioso es al día siguiente cuando les preguntan... Bueno, la noche esa salieron todos contentísimos. Ganando todos. Contentísimos. Como el día de las elecciones, todos ganan. Pero al día siguiente cuando les han contestado, todos han ganado el debate. Todos han ganado. Yo que le vi entero, enterito, hasta lo que preguntaban después a los periodistas, hasta las dos y pico de la mañana, pues sinceramente sí que hubo un ganador y creo que todo el mundo lo vio. ¿Por qué? Porque dice lo que la gente quiere escuchar. Yo eso es lo que he oído. Dice lo que la gente quiere escuchar. El ganador mentiroso. Vamos a llamarles el ganador mentiroso. Hubo dos ganadores, porque son muy populistas y son lo que la gente quiere escuchar. A mí, me quitas este que me molesta y me das dinero. Pero eso lo llevan haciendo desde que entraron. No, pero otros fueron más disimulados. Pero hubo dos que, pues eso, lo decía claramente. Son populistas, son gente que prometen, como decía mi abuela, no hay dinero y luego pasas más hambre que nadie. No tienen nada que perder, porque no puedes decir lo que quieras y te voy a dar, les voy a dar y a estos se van a ir y los otros no tienen que darles. Bueno, Julia, tú que has escuchado, ¿quién ganó ese debate? ¿Qué partido político crees tuve o no? No te digo que no lo he visto del todo. ¿O qué te han contado? No, no, no. Yo lo que han dicho, lo que han dicho los periodistas. ¿Qué ganó quién? Mira, les voy a empezar. Y pipí, pipí, pipí. Y digo, esto no sé de qué me suena. Y esto yo creo que ya lo he oído. Y yo digo, a ver qué hay mientras. Fin, 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 encontré esa cadena y me quedé ahí. Volví, volví a ese otra vez y digo, más de lo mismo, más de lo mismo. Llegué ya hartita al minuto de oro. Y luego, lo que me han dicho, lo que dicen los periodistas, que ha habido un ganador claramente. Porque ha dicho lo que ha querido, nadie le ha rebatido, que es lo peor, porque cada uno iba a su bola. ¿Verdad? Porque si yo tengo para decir aquí, esto es blanco poncho, esto es blanco ter, esto es blanco puro. Es raro. Es lo demás. Ninguno le ha rebatido, ninguno. Y él ha dicho lo que le ha salido de la peineta, vamos a decirlo así, y de todo, y de todo. Pero cosas muy gordas, y todas mentiras. Y la gente se lo ha creído. Porque como dice lo que quiere oír, y como estamos hasta la peineta, como he dicho antes, toda la gente, pues la gente se lo cree. Y entonces, luego va a venir lo que va a venir. Mira, me están contando desde Realización que hay una llamada que dice que los debates, a mí me enseñaron que en la escuela no se ganan ni se pierden. Ni ganan ni pierden. ¿Quién crees que puede ganar el debate? ¿Quién estuvo mejor de todos los políticos? A ver, yo vi el debate, como os he dicho, y el ganador fue el de vos. Pero es por eso. Porque decía auténticas cosas que la gente sin pensar lo dice. Si se pensara un poco, yo creo que no se debería. Porque no puedes estar hablando de eliminar autonomía, de echar a la gente, a los extranjeros, de cobrar del dinero de los extranjeros para pensiones. Todo eso lo queremos oír y la gente lo quiere oír. No, pero toda la gente no quiere. Y se lo ha caído. Para mí fue un ganador hueco. Es como decir cosas... ¿Tú crees que, por ejemplo, si ganase Vox las elecciones y fuese presidente del gobierno Abascal, no haría lo que dijo el otro día en el debate? ¿No lo haría? Yo creo que no podría hacerlo. Sinceramente creo que no podría hacerlo. ¿Qué está haciendo en Andalucía? Cuando dijeron que iban a entrar, que no iba a entrar ni una patera, que no iban a hacer... Siguen entrando las pateras, sigue haciendo todo y ahí está la cosa. Bueno, yo sinceramente... Lo que están comentando los propios de Vox, que ellos no gobiernan en Andalucía. Que no gobiernan. No gobiernan. Gobierna Ciudadanos y gobierna la Partido Popular. Ellos no han firmado un gobierno con ellos. ¿Y tú te lo crees? Solamente... Yo no lo sé. Eso es lo que están diciendo. Yo digo que ellos solamente se abstuvieron para que pudiese gobernar el partido más votado. Dieron el voto ahí al partido más votado, en este caso al Partido Popular y ya está. Ellos están ahí y tienen sus cosas y hacen sus cosas y dicen sus cosas. Y se tiene que hacer porque si no, se van. No tienen suficientes votos los dos y entonces Vox están con ellos. Y entonces ellos... ¿Por qué se enfadaba? ¿Por qué no salía en la foto con ellos? Al final ha salido en la foto. Yo creo que eso de... Pero no hay ninguna firma. No hay nada firmado. Pero es igual. Donde ellos pintan y... Sí. Según ellos, yo no lo sé, porque vivimos a 500 kilómetros de Andalucía. Entonces no sabemos lo que pasa allí. Pues no, ya te digo yo. No, yo iba a decir que a mí los extremos no me gustan. Entonces pueden decir lo que quieran, pero yo creo que eso es... Aunque no lo hagan, atrasar y atrasar y atrasar. Y entonces, ¿qué vamos a quedar? ¿O qué es lo que hemos adelantado estos años? Nada, pues no. A mí eso no me gusta. Que vote quien quiera y hace bien para votar a quien es de la gana. Y lo que hablaban antes, yo me parece que es difícil que salga uno como presidente. O sea, me parece dificilísimo. Entonces la unión tiene que estar ahí. Ellos luego harán lo que puedan, lo que sea o lo que deban de hacer, porque como ahí nosotros no entramos ni sabemos ni nada de nada. Pero a mí me gustaría que, como digo, los extremos se quedaran a un lado y gobernaran, aunque fuera... Es que otra cosa, yo entiendo que el Partido Socialista y el Partido Popular son opuestos completamente. ¿Cómo van a gobernar ahí y querer las cosas? Sí, pero nosotros no están gobernando. Ya, pero no. En el país barco están gobernando. Vamos a ver, que yo te digo que yo entiendo que no se puede... O sea, que las cosas son distintas, pero nunca se sabe lo que puede pasar. Que no me habéis dejado acabar. Nunca se sabe lo que puede pasar. Porque yo veo... Hay gente que la juventud está muy dada por una persona que, bueno, que también da mucho, da mucho. La juventud iba a dar mucho, mucho, mucho. Y, bueno, pues en fin, eso la juventud se lo creará porque han vivido... No han tenido lo que la gente mayor tienen o han vivido o hemos vivido. Las campañas no son lo que eran, porque yo he conocido aquí Medina, venir Fraga, Fraga ahí a la discoteca, que sé, 3.000 personas. Además, al campo de fútbol, a la plaza Toros no sé quién, de Alfonso Guerra, no sé qué, hace mil años también. Mira, ya eso se acabó. Ya las campañas son como estamos viendo. Cuando vino, ¿os acordáis cuando vino Felipe González a la plaza de Toros de Valladolid? Que bueno, estaba así. Y Sánchez se ha conformado con ir a los pajarillos. Pero sí que no, nada, que no hay nada, no hay nada. Que no tiene nada que ver, que la gente, por cierto, aprovecha papel. Y donde van, algunos se las pitan y les dicen cosas, o sea, que tampoco se las jueguen. Vamos a dejar la política nacional para hablar de algo que preocupa seguramente, no sé si más, pero sí a los vecinos de Medina y la comarca, y es el hospital de Medina. Esos quirófanos que están cerrados y, ojo, que de momento no sabemos cuándo se van a abrir. Llevan tres semanas los quirófanos cerrados y de momento no dicen, se van a abrir dentro de 15 días, una semana, un mes, no sabemos nada. Y lo que es, porque me llama la atención que nos hemos retotraído en el tiempo 35 años, las mujeres van a dar la luz a Valladolid, ¿vale? Los coches a dar la luz a Valladolid. Esto es increíble, de verdad. Pero vamos a ver, yo creo que eso, si vemos que no hacen nada o no dicen nada, eso habrá que hacer algo. Habrá que hacer algo, habrá que hacer lo que se hizo cuando se quería al hospital y se consiguió, lo que no se puede hacer es que se rían de Medina, porque ya era lo que faltaba, o sea, ya era lo que faltaba. Tengamos un hospital como el que tenemos, que hay buenos doctores, está todo muy bien, las habitaciones están muy bien, los quirófanos estaban muy bien, y resulta que ahora porque haya pasado eso no lo solucionen. No agoteras, no agoteras. Digo yo que sí, no podrán hacerlo de momento, pero es que eso lo tienen que solucionar, y si no Medina se tiene que mover. O sea, sí o sí. No podemos conseguir un quirófano para que te abran, que un quirófano para que le abran con plenas, a ver, garantías, no se puede. Vamos a ver, tiene que tener un tiempo. Yo me tiene que hacer algo y prefiero esperarme a que eso lleve su tiempo, aunque tarden un mes más, Télle. Vale que sí, pero como si tardan dos, pero lo que no se puede hacer es que pase el meses y meses y no se va a ver si sepa nada. No, no se puede. Ellos estarán, los primeros interesados eran ellos. Bueno, pues ojalá. Los primeros. Ojalá. Entonces, si ahí hay una cosa que se puede producir... Hombre, no te van a meter a operar en un sitio donde cojas una infección, eso ya lo sabemos. Bueno, pero que si eso... El momento que empiezan a tapar con yeso, empiezan a hacer cosas... Si eso es así, me parece estupendo. Pero aquí que, por ejemplo, ellos no sepan nada de lo que se va a hacer con el hospital, sí que podría alguien haber dicho, oye, esto está todavía, no se puede hacer, hay que esperar. Ahí no mandan los médicos. Ahí tiene que ser el arquitecto o el señor que tiene que hacer eso. Y a ver si os interesáis, a ver dónde está el arquitecto, quién pueda dar alguna explicación del hospital. Yo creo, yo pienso que como mínimo deberían de haber salido a dar una explicación. Eso sí. Debería de haber salido... Ahí es directora ahora, ¿no? Directora. Es directora. En el hospital de Medina ya es directora la que hay ahora. Debería de haber salido, puesto que gracias, oye, a todos vosotros tenemos, vamos, medios de... Para enterarnos de radio, de televisión, de... Tranquilizar a la gente. Exactamente. Han podido salir a decir algo. Y por otro lado, pues yo sinceramente conozco todo aquello. Y es que tengo unas dudas tremendas. Tengo unas dudas tremendas porque o ha sido una gotera. ¿Cómo esta catedral? De lado a lado. ¿Cómo esta catedral? De lado a lado del hospital. O es que no me lo explico. Imaginaros que los quirófanos es toda esta mesa, ¿no? Aquí están los de cirugía, trauma y todo esto. Y justo al otro extremo está el de paritorios. Ya, que no tiene nada que ver. ¿Y qué pasa? ¿Que la gotera que ha salido aquí se ha corrido al otro lado? Es que no lo comprendo. Tiene que salir alguien... No, es que explicación tenían que dar. Tiene que salir alguien a decir qué es lo que está pasando. Y sí que es verdad que yo lo he oído y lo he leído por gente que está hablando del tema en las redes sociales, que un quirófano no se puede abrir tan a la ligera. Creo que han puesto doble techo y que está bastante avanzado. Y que desinfectarlo. Está bastante avanzado. Pero que lo expliquen. Pero que no lo pueden abrir porque el quirófano tiene que estar súper seco, todo muy bien. No pueden abrirlo una semana antes para contentar a la gente. Y abrir un cuerpo y que... Pero que den una explicación. Claro, tú por ejemplo sabes que han hecho dos techos, pero es que la mayoría de la gente no sabe ni sabemos nada de lo que han hecho. Sí, que era el techo. Si están haciendo y están intentando, o sea, están haciendo lo que hay que hacer para que eso siga funcionando, me parece estupendo. Como si hay que estar tres meses. Pero que lo digan. Eso. Que salgan a dar una explicación. Que se lo sepan. Porque es muy complicado. ¿Es tan complicado el habilitar una sala para atender por lo menos las mujeres que dan a luz? Yo no creo que sea tan complicado, ¿no? No, no, no. Sí, es complicado. Es complicado. Pero si antes la mujer daba luz en casa. El cuerpo está abierto. El cuerpo está abierto. Es muy complicado porque donde está la sala de paritorios es como si fuera otro quirófano. Sí, sí. Tiene su gran pantalla. Es más, ponen una encubadora pequeñito por lo que pueda pasar para el niño. No, no. No es como tú lo dices ni como antes. Hombre, claro, antes hasta mujeres lo han parido en casa. Pero no. No es una sala de... Lo estás contando como algo extraño. Yo me imagino que cualquier mujer que tenga más, ahora mismo, pues, de 70 años... Yo han nacido los dos en casa. Sí, pero... Entonces era lo habitual. Tenía una profesional allí conmigo. Pero entonces era normal. Y en mi casa no era... En casa puedes correr tú tus riesgos. Pero en un hospital no pueden habilitar una sala así como... No, hombre, una sala en condición. No va a ser ahí una sala cualquiera. No, no, no. Es que según has dicho... Pero creo que es más complicado. Hombre, ahora mismo, es más, el hospital tiene preparado ahora mismo un quirófano de urgencia por si hubiese, por ejemplo, un accidente tremendo y tuviesen que intervenir. Claro. O sea, que tiene algo habilitado. Yo no sé si a lo mejor eso que está medio habilitado a los... por oídas, ¿no? Pues a lo mejor se puede llegar ahí... Que las mujeres no tienen que marcha esa valla. Pasa cualquier cosa, hay que hacer una cesárea y se prepara la mujer. Que está la mujer dando a luz y llega un herido por cualquier cosa... Ese no le pueden atender meter donde esté la mujer. Y una cesárea. Si aquí lo que queremos... Vamos, yo me imagino que todo me diga... Saber lo que están haciendo y lo... Que lo están haciendo, ya no lo que están haciendo. Que lo están haciendo y que eso se va a solucionar en unos meses. Y vosotros pues tenéis la opción de irlo a preguntar porque Medina quiere saber lo del hospital. Más que he hecho yo. Que el otro día he preguntado aquí yo hace tres días a una profesional del hospital de Medina que me ha puesto al día. Por eso todo lo que estoy comentando... Lo hemos contado, lo hemos contado aquí ya. Dilo. Lo he dicho varias veces. De todas maneras, creo que ayer jueves entraban en huelga. Y había una huelga tremenda en todo Castilla y León. Entonces, los sanitarios, los médicos... No tan tremenda. No, no han hecho tanto. El hospital de Medina ha estado funcionando dentro de lo que cabe. Funcionando. Es más, las analíticas y todo... Funcionaba. Bueno, pues fenomenal. Por lo menos ayer, la próxima convocatoria de la huelga, pues me imagino que será más. Sí, he oído que se había... Pero ayer no ha sido mucho. He oído que había sido no sé cuántos... Esto como todos. Al que le interesaba, que eran ya los otros, ha dicho no sé cuántos. A los otros, menos a los otros... En fin. Pero hay problemas. Habló una desde Valladolid. O sea, no solo a lo mejor es lo de los quirófanos. A lo mejor hay también problemas de todo. Bueno, pero es que antes de la convocatoria de huelga por esto de las 35 horas que están pidiendo, ya teníamos el problema de los quirófanos. O sea, ya, pero a lo mejor se están añadiendo el quirófano a la huelga. Si van a hacer lo que quieran, pues... Pero que sea lo que sea, que lo expliquen, porque... Sí, sí, yo pienso también en una explicación. Yo creo que sí que necesitamos una explicación, porque... Hombre, es muy delicado, pero es más no saberlo. Toma, ¿no? Es que hablaban ya, posiblemente, más de 100 operaciones que se han, de momento, pues, parado. Es que una vez que se ponga en marcha el quirófano, para realizar esto... Esto va todavía a tardar ahí un tiempo, ¿eh? Si normalmente se tardaba un tiempo, pues ahora me imagino yo que... Ahora que lo que es lamentable es eso, que vuelvan otra vez las mujeres a parir a Valladolid, vamos. Después de 35 años. Nos van a sacar chistes a Medina, de verdad que sí. Eso sí, sí, sí. No lo comprendo. Eso no lo comprendo. Pues yo soy de una persona en Valladolid que lleva esperando a que la operen. Pues no sé cuánto lleva la mujer esperando a que la operen, ¿eh? En Valladolid. Y todavía nada. Pues yo creo que era... ¿Septiembre? ¿Septiembre? Bueno, no es mucho. Si es de septiembre no era mucho, estamos en noviembre. Y está esperando y todavía está esperando. Oye, ¿qué sabéis de...? Había una clínica en la calle Las Farolas, una clínica, ¿no? Un sanatorio, eso está cerrado, eso no funciona. Eso era particular. Sí, 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 por cierto. Eso era del doctor Sarabia, sí. Y no podía haber un acuerdo, me imagino. ¿Estaba preparado para operar eso o no? No. No estaba preparado para operar. Para operar, no. Vamos, yo no sé. Hombre, yo he oído casos de operar apendicitis y cosas así que no son muy... A ver, yo estuve de jovencita ahí de enfermera y estuve con don Gregorio, el auténtico de allí, estuve con él. Entonces, había así de talleres en Medina y llegaban los chicos que se había cortado un dedo o que hacían y yo como jovencita ayudaba a lo que podía, pero de verdad que hacía unas... un maestro, hay que decir que era un maestro, hay que decir que era un maestro, les cortaba con la tijera carne del culete, así un trocito de carne, ponenles paladera, con guantes y todo, y le injertaba el trocito de carne aquí, le sujetaba y le agarraba, hacía verdaderas cosas. Ya una pedación gorda yo no entraba, claro, por supuesto, pero hacía de todo y estaba muy bien, pero luego ha pasado su sobrino, yo ya ahí no he entrado para nada, yo ahí ya no he entrado para nada, pero en su día yo estaba allí y eran los talleres de chicos que llegaban con unos de los cortados, que se han cortado, así, así, y él lo solucionaba. Yo creo que eso lo mandó a uno a Valladolid, porque llegó con el brazo medio cortado, así sujeto y dice, no, no, esto es muy gordo, esto vamos a montarle a Valladolid, y le mandaba a Valladolid. Y hacía los seguros de Vintentur y de lo otro… Yo recuerdo, había ido a ese sanatorio, a esa clínica… Y paloemagencias… No, no, pero yo había visto a una persona que estaba perdida de apendicitis… Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí… Entonces ahora mejor eso, no sé si llegaron a acuerdo con a poderlo… Estaba muy bien, posiblemente en aquel tiempo… Yo le he dicho que tú date cuenta cómo estará eso, porque… No, ya te lo digo… Que es algo que tengo que pasar… Que la maquinaria y todo eso ya no lo tiene que tener. Posiblemente yo lo he visto, no hace tanto, he estado ahí dentro, y vamos, con lo que exigimos ahora de que todo esté a lo último y súper… no, yo pienso que… Además, mira, hacía la radiografía, teníamos la máquina de radiografía sin un rincón, y a la hora de hacer la radiografía él lo preparaba todo, se salía y me mandaba a ver que la hiciera. Y no había ni mandil de esto, yo digo, no había nada de nada y las hacía yo, de jovencita. Aprietas el botón, das la vuelta al esto y cuando veas que la aguja llega ahí, aprietas el botón y se para. Y él se salía, y yo digo, ¿por qué se saldrá? Mirá por qué se salía, por la radiación, me la cogía yo, así que… Sí, 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 sí. Me da gusto, con Julia que ha hecho prácticamente de todo, ¿no? ¿Y ahora qué la han hecho? ¿Cuál la han hecho ahora? De honor, la han hecho de honor. De honor, pero no he querido, que no lo he hecho, que no me he hecho. Bueno, pero no lo has querido, pero te lo han ofrecido. No me he hecho. Poner inyecciones, he puesto inyecciones por un tubo, imagínate que a los chicos con el culete… Que ahora te ponen las inyecciones. Bueno, yo las inyecciones las he puesto hasta a mi familia, pero claro, porque ya te digo que yo tenía una práctica, llegaba a los chavalicos, ahora ponen las inyecciones… Pum, pum, le ponía la inyección y ponía la inyección, o sea que… Oye, yo no es por presumir, pero hace tres años, cuando tuve fracturas en la pierna… ¿También te las ponías? ¿Te tuve que poner durante… no sé cuánto tiempo? Claro. Una inyección… Era una serie pequeñita… Era una jerinilla así de grande, con una aguja de esas… Yo no sé, pero yo todos los días hay una inyección diaria… Estaba la aguja cociendo todo el rato allí, y cogías la aguja, la preparabas… ¡Ala, ponle la inyección! ¡Dios mío! Pues no era tan fácil, ahora es más fácil… Anda, claro, sí… Ahora lo tienes así como que ya, no sé… Sí, sí, sí… Pero antes era muy difícil… Yo por lo menos no he puesto… Pues he puesto un montón… Y yo digo que los chicos que estaban allí se acordaran de mí, porque entonces también era rubia… Sí, alguna… ¡Vaya la que nos montó! ¡Rubia! ¡Vaya dolor! ¡No, no pasó nadie nada! Ya te digo que era un auténtico cirujano, porque es verdad que era el de lo mejorcito… Lo digo por ti… Estaban todos cojeando de la… No, 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 no… Alguna gracia… Se hacía muy valiente, sí, se hacía muy valiente… Así que no… Después de este rato de humor que hemos pasado, vamos a ir a este tema que seguramente le va a gustar a ustedes mucho menos. Estamos conociendo agresiones a personas en Medina del Campo, actos de vandalismo. Hemos visto, por ejemplo, como estaba pintado el otro día la fachada de la Iglesia Colegiata. Y bueno, y la Policía Local y Nacional, pues han llegado ahí a un acuerdo para tener más presencia en la calle. ¿Qué te parece? ¿Estamos un poco ahí con tanta violencia en Medina, Tere? Pues violencia hay en todos los sitios, pero claro, nosotros en Medina no la queremos, como nadie la quiere en su sitio. Pero yo no sé qué pasa, que de un sitio se mueven a otro, a otro, a otro y yo creo que eso no está bien ni para Medina ni para nada. La policía que ande por ahí, pues me parece estupendo y cuanto más policías y más personas allá vigilando, pues mejor se solucionará. Pero oír oyes cosas tan graves y tan eso por todos los sitios, que qué miedo si no sigo aquí. Conche, ¿qué has oído por ahí de lo que está pasando en Medina? ¿Está la gente asustada de verdad por el vandalismo, por esas agresiones que hay a un empresario otro día, el mercadillo también el domingo por la mañana? No es que esté la gente asustada ni que tengamos miedo, estamos yo creo que preocupados por lo que pasa, porque es que luego pues oyer los comentarios de lo que decimos, entran por una puerta y salen por otra, ese es el problema. Pero vamos, miedo de estar pendientes de no salir, no, 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 solo que me hace mucha gracia que tenga, siempre pasa lo mismo, tienen que pasar cosas para que haya ciertas reuniones, yo creo que la policía en la calle debería de estar siempre, siempre, no cuando están pasando estas agresiones, no es lo que no comprendo porque hay ahora una reunión de urgencia y es lo que decimos y gracias a Dios, no ha pasado nada, se ha quedado en paliza, se ha quedado, no ha pasado nada, a ver, entre comillas, el que se ha llevado la paliza se la ha llevado, pero que no ha sido una cosa que tengamos que lamentar todos. Estuvo toda la noche ingresado en lo que hiciste. A mí lo que más me preocupa es que eran menores y entonces no se les puede tocar a los menores, ellos pueden hacer y decir delante de la policía lo que decían, porque a mí me han mandado un vídeo y lo tengo grabado, entonces lo que no se puede es ellos amenazar y envalentonarse, porque como son menores, entonces hay que salga una ley para que a esos menores, que haya gobierno y a esos menores se les castiga como se les tenga que castigar, lo que no se puede es que se junten tres menores o cuatro y se den una paliza a quien se les antoje, porque de uno a uno el que más pudiera, pero ya tres o cuatro, que ya no son tan menores, que ya tienen su... Yo no, yo no les... yo creo que no son tan menores. Tan menores, bueno pues... Ellos dirán lo que les dé la gana, pero yo creo que menores no son. Bueno, pues alguno debe de haber menores, por lo menos, si hay dos, suficientes. Entonces dicen que han sido ellos y se acabó, porque bueno, mejor ni comentarios. Yo solamente digo que si son menores que lo vigilen, que no pueden hacer los menores lo que les dé la gana y tener amedrantado, porque creo que en otro sitio también habían ido a formar folló, y en otro sitio, y en otro sitio, y no se puede. Por eso han llegado a la reunión, que sí ha llegado, y sí ha llegado donde se está llegando. Y está bien que se hagan reuniones y se traten de solucionar las cosas. Pero es que había que haberlo hecho antes, hasta que no han llegado donde han llegado... Claro, pero es que... Porque lo único es que cuando hay una cosa... Es como, es igual que cuando hay un peligro... Eso pasa siempre. Cuando hay un peligro en una cosa, hasta que no pase algo, no se pone remedio. Pues sabemos que aquí en Medina se debe de salir a la calle. Hay alguien que, oye, que no sabemos si es que está normal o que se toma agua con gas o algo así. Sí, con azúcar y agua. Sí, entonces lo que es lo que no sabemos, si se toma el agua con gas o el que es menor o los que sean. Que yo ni sé ni no sé. Solamente porque me han mandado el WhatsApp y he oído todos los comentarios. Y yo hablo a los comentarios que estoy diciendo. Entonces le ha tocado a ese empresario. Pero le podría haber tocado a cualquiera. ¿Me entiendes? Porque si es una cosa de esas y que van por libre, vamos a decirlo así, que van por libre... Pues entonces yo no me gusta mucho eso. Que se junte a la policía precisamente cuando ya ha pasado más cosas. Pero bueno, Juli, peor sería si no se juntara. Bueno, nada. Y estaríamos... Pero vamos a ver, Juli. Se tenían que haber juntado antes. Pero lo peor sería si no se hubieran juntado y siguieran las cosas igual. Ahora, si se han juntado y han solucionado o tratan de solucionar... No, todavía no. Tiene que ser normal. No hay solución todavía. No hay solución, pero están tratando de hacerlo. Si no, estaríamos buenos. Esperemos que se solucione. Ya, ya. Porque eso no estamos libres nadie. Y con respecto... Lo que te estoy diciendo. Ya, pues eso digo. Y con respecto a las pintadas de la colegiata, don Rodolfo dijo una cosa de verdad que a mí me encanta y creo que tiene toda la razón del mundo. No van contra la iglesia. Esas pintadas no son contra la iglesia. Esas pintadas son contra un patrimonio que tenemos en Medina del Campo. Total. Y que nos fastidia y nos debería de doler a todos. A todos. A los creyentes y a los no creyentes. Es un patrimonio nuestro. De todos. De todos. Y que han hecho ahí pintadas que son unos salvajes. ¿Y lo has visto en Valladolid? Unos salvajes. Lo he visto. Horroroso. Que a mí me parece que es que ya hemos llegado a un punto que se deja o que no se ve o no se hace. Es que ya no sé ni qué pensar. Pero luego he leído una noticia que yo no lo sé, supongo que dentro de unos días sabremos si es verdad o es mentira, que dos jóvenes de Medina están limpiándolo. Están limpiándolo. Han salido la foto, sí, limpiándolo. No han dicho ni quiénes son ni van a decirlo. Pero mira, gente sin cabeza, siempre la hay. Pero gracias a Dios siempre hay gente más responsable. Hay gente que... Pero no es justo que nos fastidien. No les han sacado la cara. No, no, no. Para que no sepan quién es. Mejor. Mejor. Mejor limpiándolo, limpiándolo. No hace falta ver las caras. Pero es que lo que no se puede es ver las caras de unos vándalos que lo que ellos van deshaciendo tengamos que hacerlo. Es que no se puede. ¿Qué puede? Hace la semana pasada o hace dos semanas aquí se dijo que detrás de donde está la policía, en el parque Villa de Feria, en el parque de abajo, había roto un tobogán. Le habían arreglado. Y por la noche estaba otra vez el tobogán. Otra vez roto. Yo creo, hija, que hay que moverse un poco más. Yo, y si faltan, pues que metan más. Que hagan lo que quieran. Pero lo que no puede ser es que estemos todos los fines de semana con que hay esto, con que hay esto. Creo yo, vamos. Creo. Van a salir oposiciones. Ya es que ya no sé, ¿no? Que van a salir no sé cuántos oposiciones. Bueno. Me parece... Al 2020. Ya soy hoy. Pero bueno, ya no queda tanto. Pero van a salir no sé cuántos. Sí, pero tienen que salir. Y después de salir tienen que ir a la Academia Ávila. Bueno. Tienen que venir. Tienen que venir. Entonces vamos a tardar. Esto no es una oposición. Yo creo que ya salían y entraban. No, no. Tienen que pasar primero por una academia. O sea, que tienen que salir, ir a hacer... Bueno, pero lo que decimos, que lo tenían que haber hecho antes, pero por lo menos que se va haciendo para que esto no llegue a más. Bueno, pero mientras se va haciendo hay que ir poniendo... Hombre, claro. Hombre, claro. Pues que les pongan. Si no son tan grandes, más pequeños, pero algo hay que ir poniendo. Ojalá Dios les ponga, pero hemos estado sin policía, con la mitad de policías que antes no había. O sea, ¿os acordáis en una carrera que hubo que había un policía delante y otro detrás? Porque no había más. No, sí que había. Sí que había. Lo que pasa es que ellos estaban en conflicto con el ayuntamiento. Pero no había. Bueno. Bueno, eso lo sabemos todos. Dos policías senedinas, imposible que haya. Ah, por eso, por eso, por eso. No había. Bueno, anda. Seguramente, seguramente que habéis oído que ayer... Ayer yo me quedé un poco así cuando escuché esta noticia, y es que muere un joven de 24 años, porque, bueno, pues el 112, el Madrid, no le decían muchos casos, ¿no? Ya después llamó la madre y tardó, creo que 27, 30 minutos en llegar la ambulancia, y el 112, y al final, pues a los cuatro o cinco días, este joven fallecía. ¿Qué te parece la noticia, Julia? Nos ha sorprendido, ¿verdad? Bueno, pues sí, nos ha sorprendido precisamente porque los audios ahí estaban grabados y se ha oído todo perfectamente. Pero yo quiero lanzar un... bueno, pues un... a favor de quien lo cogiera, porque seguramente que en Madrid tienen también muchas llamadas que algunas son broma. Entonces también, pues a lo mejor el hombre no hizo mucho hincapié, porque dice, te estás ahogando, si te estás hablando tú, ¿me entiendes? Porque si ya llama a alguien y le dice, oye, ¿qué, qué? Pues llamó la madre y quisieron que pusiera el chico. Sí, pero no sé, la gente, a lo mejor el hombre este no lo ha tomado muy en serio, pero no porque precisamente fuera él, y sí porque a lo mejor están saturados de llamadas. Yo voy a lanzar una lanza por él, porque oye... Esto es una cosa parecida a lo que hemos hablado antes, hasta que no pasan las cosas no se soluciona. Es un caso que a lo mejor han salvado 40.000 casos, ¿me entiendes? Y le ha tocado a este muchacho, le ha tocado por mala suerte a este muchacho. Y entonces, pues oye, todos somos humanos y la erramos. Yo me imagino que cuando se pone la madre ya... ¡Hombre, eso sí! O por ejemplo, es que yo estoy escuchando risas de fondo y parece que después son unos críos, pues yo no sé, es que eso es verdad. Pero yo he oído la grabación, porque lo han estado poniendo en las noticias, he oído al chico que se estaba ahogando y lo dijo, me estoy ahogando, y la madre también, ¿sabes? Y el otro decía... Hay bromas, hay bromas de bromas, y el médico luego, el que haya sido... Pues no te estás ahogando. Pues no te estás ahogando. Porque estás hablando... No lo sé, es que sea lo que sea, un chico de 24 años se ha muerto, y se acabó. Y luego han puesto que si se hubiera llegado a tiempo se hubiera salvado. Es que es seguro, dicen, que se hubiera salvado. Que el problema ha estado en que ha estado 23 minutos sin oxígeno en el cerebro. Entonces, cuando ya llegó... Ya ves tú esos padres, por ellos que les haya parecido una broma, que se han quedado sin supo. Eso no se puede consentir. Y menos con las enfermedades, porque... Vamos a ver, aunque gasten la vela, que aunque gasten la vela en ir, ya habrá soluciones para que eso no pase. Porque si no han llamado al hospital... Cuando llamas queda el teléfono reflejado, entonces es una broma... Si llamas al hospital por una broma, pues luego al final lo pagas. Pero no se muere nadie, pero eso de decir no estás ahogándote, cuando el chico estaba ahogando y se ha muerto... La verdad es que es muy complicado, hombre, por favor. Es muy complicado, pero la salud es una cosa muy seria. Sí, sí. Y yo creo que además a la madre se la oye angustiosa. Angustiosa, angustiosa, está angustiada. Y ellos saben, porque conocen a la gente más que nadie. Sí, pero este no se lo ha creído. O tienen un teatro muy grande, la gente que... Ya, Juli, pero porque no se lo haya creído se ha muerto un chaval. Ya. Hombre, yo me imagino que lo habrá pasado mal. Que va a ser un recuerdo malo para toda su vida, para él. Pero el que se ha muerto ha sido el chico joven. Exactamente. Bueno, el otro día está en el cementerio, el día uno. Y he visto que hay unos aseos muy bien preparados, ¿eh? Muy bien, muy bien. O sea, no se puede quejar la gente ya que va al cementerio, porque está... A ver lo que duran. A ver si conseguimos que no los estrocen. Hombre, donde están, no creo yo que los vayan a sozar, digo yo. Bueno, también los de mercadillo, a ver si les tocan un poquito, que total... Pero que... Estaba hablando del cementerio, que estaba limpio, estaba bien. Estaba... Bueno, volví a verlo o no, porque en eso no nos queda otra más que... Yo lo que noto es... Pero que estaba bien. Menos... Cada año, menos gente. Sí, pero porque... Como que pasan de ir el día uno para que... Sí, no, subimos antes, lo hacemos antes. O sea, antes era el día uno sí o sí, el día uno estaba lleno, lleno. Y ahora, la mayoría de la gente, vamos, el día antes y el día después. Yo juro por alguien que conozco y es lo que hace. Este día no la gente se ir... Oye, y esto de los cementerios que han robado las cruces de bronce... Oye, y una cosa... Y los tostos y todo que han robado por ahí, todo eso, que han quedado los cementerios desangelados, que se lo han llevado... Que me han dicho que aquí también, bueno, como en todos los sitios, que aquí también hay problemas de que te llevan, pones las flores allí... Eso ha existido siempre. Eso ha existido toda la vida. Pero es normal, porque vas ahí, te gustan mucho las que están del vecino y las cosas a ti. Ahora no tiene vergüenza, que te diga. No tiene vergüenza, yo prefiero llevar una flor si no tengo dinero solo, pero no quito un centro a nadie. No tiene vergüenza. Y lo que decías de la gente, pues sí que es verdad que, bueno, como está cambiando todo, pues también está cambiando lo de ir a estar... No, pero yo creo que hay mucha gente. Porque días antes había mucha gente. Sí, vivía en el cementerio, yo también. Y había mucha gente, mucha gente ya poniendo las flores, gente limpiando, gente paseando... Además, ha caído fenomenal, porque así no le ha perdido nadie. Se ha manchado la gente de Puente a todos los sitios. Y oye, lo que había que hacer, ya lo han hecho, porque es verdad que es una bobada, porque tú poner las flores, le limpias estas, ¿a qué vas ese día? No es una bobada, es una bobada para unos, para otros es fundamental. No, tú vas en ese día. Yo no. Pero yo lo que no quiero decir es que sea una bobada. Yo para mí no me gusta. Que estoy diciendo ese día. No es una bobada, hombre. No es una bobada, hombre. Que a mí no me gusta ir ese día. Ni a ti ni a nadie. A limpiarle, no. A limpiarle, no. A limpiarle, se va antes. Yo recuerdo que... Por lo menos el día que he estado yo, mucha gente limpia. Que te lo estoy diciendo, pero ese día no. Yo era más jovencito, íbamos todos a cementerio, y de ahí al teatro limpio a ver los diamandamientos. Es total. Era todos los años... Y las ventanas cerradas, y todo es de luto, y todo muy cerradito, y todo. Pero que es que te estoy diciendo que ahora la gente... Vamos a ver. No es lo mismo una muerte que otra. Son todas iguales. Pero vamos a eso. Entonces, quien de verdad lo siente, a lo mejor no va ni ese día. Va otro día cualquiera, y no sube ese día allí a especificar su dolor. ¿Me entiendes? Va cuando no la ve la gente. Yo lo que iba que hace años veía muchísimo movimiento. Y este año... Bueno, pero también por los respulsos del cura, eh. Por los respulsos del cura, eh. Que se pasaba a Florentino con el bonete y... No, 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 no. Terminabas de echar... Que antes las vecinas daban para los respulsos. Dentro del cementerio. Dentro del cementerio. Pero ¿qué dices? Dentro del cementerio. Que a la sepultura se parabas y la llamabas, claro. Y las vecinas te daban para echar, porque esto yo lo he vivido yo. Y... 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 De momento se marchaba. Pero me ibas echando poco a poco. La gente lo sabía. Es cierto como lo que estoy diciendo. No lo he visto, no lo he visto. Yo sí. Y yo sí porque, a ver, mi madre iba al cementerio, estaba todo el día allí con la corona para que no se la quitaran. O sea que esto de quitar las flores y estas cosas viene de años atrás, ¿no? Viene de siempre. O sea que no es ahora los vándalos. Y claro, vivíamos cerca, pues ya veis, estábamos todo el día allí. Y yo hasta una posicultura que no ponían nada, buscaba flores por el suelo y la ponía allí. Y yo decía, pon una vela, mamá, aquí. Y decía mi madre, si no sabemos quién hay, no viene nadie. Y yo, pon la vela, mamá. Y claro, había que llevar el cacharro y el aceite. No era poner la vela. Porque al comprar la vela la compras y ya está. Y mi madre me hacía caso porque, pobre tío, que no tiene nadie, que no sabe quién es, que sigue la supultura, que me da miedo subirme porque un día se va a caer y me voy a meter dentro, cuando voy a limpiarla. Bueno, limpio más mi marido que yo. Resulta de que don Florentino con el bonete, que ahí le llamaban a otro lado. Y estaba el cementerio así. Pero no un cura, don Florentino. Yo digo, Florentino, es el que nos tocaba. Pero es que lo que está diciendo Javier, yo, por ejemplo, con mi abuela, he ido y me he sentado allí toda la mañana, por lo menos toda la mañana. Y toda la tarde yo creo que también. ¿Que sí? Y las flores que llevaban las hacíamos flores así. ¿Qué era lo que había que hacer? ¿Qué era lo que había que hacer? Pero las cosas cambian y ahora va a ser un día antes y hay mucha gente. ¿Por qué te estoy diciendo? Que la gente se va de puente. Que la gente hace lo que quiere. Ha caído divinamente y la gente se va de puente. A no ser que tengas a alguien muy reciente y digas, pues oye, que no. Si tienes a alguien reciente o tienes a alguien muy querido, ese día no vas. Ni el día antes tampoco, porque hay un montón de gente. Vas cuando sientes que tienes que ir, un día cuando te apetece. Si tienes que llevar flores no vas a ir el día antes. Si tienes que llevar flores no vas a ir el día antes. Madrugas y las llevas. Bueno, claro. O sea, que todo tiene su tiempo. Sí, seguro. Mira, en el cementerio da igual madrugar que no. Si hay gente, hay gente porque baile no hay. O sea, que no, no, no. Porque está claro que al final van las mismas personas que siempre. Lo que pasa es que en vez de ir el día uno, pues van a ir. Pues claro. Es lo único que te puedo decir. Este año, el día 31, yo creo que ya estaban todas las soporturas con flores. Todas. Que por cierto, esa noche llovió bien. Lllovió bien. Se estropeó bastante. Y el día uno que estuve yo, estuvo lloviendo también. También, también. Yo el día uno cambió el tema ya. Igual hubo gente por eso. El día uno no he subido. Pero el día antes, de verdad que estaba lleno de flores. Y llovió todo lo que quiso. Y yo dije, Dios, se ha estropeado un montón de cosas. Por las cosas frescas. Pero vamos a ver. Es así la cosa. Bueno, y el mismo día uno, por la noche estuve en otro sitio también. En otro sitio que era la iglesia de los padres carmelistas. Viendo a dos corales. La coral Voces Amigas. Allí estaba Julia y Tere. Y la coral Carpe Diem que vino de Tenerife. Sí. Vaya bien que estuvo todo lo que fue. Muy majos, muy cariñosos. Yo creo que los castellanos somos un poquillo más esquivos. Pero se fueron contentísimos. Tenemos que ser cariñosos también. No, pero mira, ya sobre el acento que tienen ellos. Ya, bueno, pero oye. Tan agradable, tan nosotros. Sí. Han venido y ha sido especial. Vamos a ver, por favor, si podemos poner a mis compañeras. Exactamente. Ha venido y ha sido especial. Se han ido contentos, contentos desde el principio hasta el final. O sea, que tampoco somos tan serios. No, no, sí, sí. Hablar, hablar. No, no. Ásperos. Somos un poquito ásperos. No somos tan suaves como ellos. Pero se han ido encantados. Pero tú has ido allí y todavía no te han recibido. ¿Tú crees que nos iban a recibir mejor que lo que les hemos recibido nosotros? ¿A que no? No, 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 no. ¿Los quieren recibir igual? Siempre. Pero no mejor. Pero, caramba, si han venido a las 11 de la noche, hemos estado donde iban esperando a recibirles. Esperando a recibirles. Que se han quedado alucinados. Que se han quedado alucinados. Al otro día igual. O sea, han estado todos los días acompañados. Oye, y el hotel. Han cenado con nosotros. Hemos estado cenando todos. Todos muy contentos, muy bien todos. Entonces, nosotros solamente teníamos, la iglesia sí, o sea, la misa la hemos cantado entre las dos. Más ellos que nosotros. Que eran los suyos. Que eran los suyos. Que eran los suyos. Que eran los suyos. Que nosotros cantáramos. Si nosotros ya cantamos siempre. Ellos que venían, pues que se lucieran, además, era una gran coral. Y luego, cuando hemos cantado la última canción con ellos, pues ha estado preciosa, preciosa, porque es el Te quiero. Y es una canción que tiene una letra preciosa, porque es verdad. Además, suena fenomenal, ¿eh? La iglesia suena muy bien. Muy bien, muy bien. Eso también depende de donde lo cante, se nota mucho. Está muy bien. Y luego fuimos a Évalo también a verles cantar. Y también muy bonito, muy bien. También llovió lo que nadie sabe. Pero también muy bien, muy bien. Bueno, tenemos que concluir, tenemos que finalizar. Julia, ¿alguna queja estando esta semana ahí? Bueno, pues mira, sí, me han dicho, vamos a ver, volvemos otra vez al carril bici de eso. Está oscura completamente. Está oscura completamente porque resulta que alguien, no voy a decir quién, se dedica a romper las farolas. Entonces, esto va a llegar un momento que es que va a necesitar, no sé, pues que rompen las farolas estas oscuras, que necesitan que las pongan luz, que estaba tan bonita, había quedado tan bonita y que lo que no, vamos a ver, que es que nos cuesta a todos. Porque que tienen piedras, que las rompan, que hagan lo que tienen que hacer, nos cuestan a todos, que no hay vuelta de hoja. Entonces, pues bueno, de momento eso. No sé, me cuesta creer que esos que las rompen paguen a lo mejor algo por las farolas. Digo yo. Seguramente que a lo mejor su familia, pues a lo mejor no paga nada. Y todo le cuesta menos que al resto de los vecinos, digo yo. Pues también seguro, seguro. Conchi. Pues yo tengo dos cositas. Una me han dicho que por la Puerta del Sol, o en algunas zonas de la Puerta del Sol, pues que hay ratas, que pase por allí el ayuntamiento, que mande a quien tenga que mandar, pero que por favor lo limpie, que se las encuentran cuando salen y que vayan a matarlas. Algo hay que hacer, porque también, no sé si por Barrio Nuevo o por ahí, el otro día también me lo dijo una señora, que había ratas en Medina, que a ver cuándo hacen la limpieza, que se tiene que hacer para estas cosas. Y otra cosa es que, yo no sé quién lo tendrá que hacer, no lo sé, pero cuando vas al auditorio, la bajada de las escaleras, hay un pasamanos donde la gente mayor se tiene que agarrar, porque es que la gente mayor cuesta trabajo bajar las escaleras. Por la pobre se tiene que agarrar a la que esté al lado, porque está llena de cagadas de palomas. Es asqueroso cómo está eso. Yo no sé quién limpia o quién lo tiene que hacer, o es que no lo sé, no sé, tan siquiera si es una empresa o eso, es que no lo sé. Pero sí que es verdad, igual que lo vemos las que vamos al auditorio, lo tienen que ver la gente que haga en esto, no lo sé. Que lo miren, que lo limpien, que lo limpien. Yo el otro día me estuve mirando… Porque me imagino que eso de las palomas es habitual. Bueno, pues es lo que te iba a decir. Yo ayer me estuve fijando y es de las palomas y hay ciertos sitios que es sinceramente muy complicado evitar eso, lo sé. Pero lo que tú dices, habrá que hacer algo, habrá que poner un tejadillo, habrá que poner… Sí que han puesto enfrente unas columnas que hay, unas barras de hierro que hay, han puesto pinchos para que las palomas no se posen ahí. Pero eso es en el medio de la escalera. Pero yo estoy hablando de la barandilla, que sí que es verdad, más si la gente mira para arriba va a ver dónde se posan las palomas, porque encima es que las veíamos. Bueno, entonces que pongan algo para evitar que la gente baje con la seguridad de poderse agarrar, porque hay que hacer algo, no solamente, y en eso tienes razón, no sirve solamente que lo limpien, porque entonces mañana volverías a la noche. Hay que evitar que se manche, exactamente. ¿Tedra, alguna queja tienes esta semana o no? Sí, bueno, lo de las ratas de Conchi, pues lo aseguro, o sea, lo aseguro, aunque la señora lo ha dicho y si lo dice es porque lo ha visto, o sea, porque eso, pero vamos, yo lo aseguro. Después me ha dicho que no te había visto a ti, para decirlo. Y voy a decir que iba a haber pasado por el ayuntamiento, a decirlo, lo que pasa es que, bueno, pues, y ya que está dicho, pues sí, porque es que son ratas, o sea, hay ratones, pero son ratas que, bueno, te asustan. Eso por un lado. Por otro lado, el otro día, cuando se bajó de Santo Tomás con Carlos V, que pusieron para hablar los micrófonos ahí en el ayuntamiento, ¿te acuerdas? Bueno, Robert, si lo estabas grabando, que no se pudo oír a Carlos V ni nada, porque no se oía, pues había unos señores ahí que eso tenían que solucionarlo, porque ha pasado más veces, no es de ayer. Eso pasa siempre. Vale, siempre. Pues claro, a mí me decían los señores lo que había que hacer, digo, yo por mucho que me expliquéis no me voy a enterar. Así que cuando.